Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar con esta guía free to play sobre el día 2 de la contienda eterna. Esta contienda se llama Oda al arcoiris elemental y bueno pues estamos realizando esta guía sobre todo orientada a la gente con poquitos recursos que cree que no se puede hacer pues para enseñar un poco como podemos hacerlo, que podéis ver como me muevo y demás para que vayáis cogiendo práctica y también está orientado para la gente que llora, se queja y falta el respeto en los comentarios pues que también pues para que se lleven un bañito de realidad y sepan por qué no lo están haciendo bien. Pero antes de comenzar me gustaría deciros que si os gusta el contenido y os divierte, no dudéis en suscribiros al canal, dejad un like, un comentario agradable y estad atentos a la pestaña de comunidad. También tenemos un twitter para que estéis al día de todo lo que vamos subiendo, un discord para que la comunidad esté unida y se conozca y un canal de twitch donde hacemos directo todos los días a partir de las 2 de la tarde hora de España y al que estáis super invitados a venir y a conocerme, charlar conmigo y bueno echarnos unas risas y más cosillas. Dicho todo esto, vamos a empezar. Para este desafío he elegido llevar esta vez a Fischel, Diona, Sinchu, los mismos de antes, con sus armas respectivas de 4 estrellas y a Bennett con su arma de 4 estrellas también que es la de espina dragón. Como podéis ver aquí todos tienen sus armas de 4, para que lo veáis. Vamos a comer y vamos a tomarnos una poción. Vamos a comer una ensalada saludable que debe estar por aquí, a ver, vamos a ver, ensalada saludable aquí mismo. Bueno, aquí tenemos una y vamos a tomarnos una poción, por ejemplo, de agua, que es el daño que más corto vamos a hacer seguramente aquí. Vamos a ir con esta configuración y vamos a darle en dificultad y vamos a darle ahí, vamos a darle caña. Siempre me olvido muchas veces de sacar el pajarito de Fischel y es una de las cositas que más daño me da, ¿vale? Y siempre me olvido de sacarlo. Y bueno, pues debería no olvidarme. Debería focusear los slimes además con los que tengo más fácilmente matarlo, ¿vale? Pero siempre se me olvido. Vamos a sacar pajarito otra vez. A ver, en el chacón a su ultimate aquí, perfecto, le damos. Aquí vamos a Shinchu, que no va a hacer falta para eliminar toda esta morraya. Perfecto. Uy, tiré algo que no debía. Bueno, no pasa nada, se acaba el mundo. Aquí activamos esto, perfecto. Con Bennett. Y Anita. Vale, bueno, perdón, Fischel. Vamos a seguir con este señor. Gracias al pájaro. Tratamos al mago siempre que lo veamos. Siempre que veáis al mago, eliminadlo, ¿vale? Es de vital importancia que lo eliminéis. Porque el mago es de lo que más va a molestar, ¿vale? Perfecto. Tenemos ahí unas cuantas piana. Vamos a romper esta. Con una suficiente. Hace falta romper más. Invocamos a este pájaro. Y que el pájaro elimine el de hielo que tiene escudo. Que puede volverse muy problemático. Perfecto. Ultimate. No hay problema. Aquí tenemos a Bennett para que rompa esto. Y a Fischel para que tire su ultimate y arrase con todo. Seguimos arrasando. Venga. Muy bien. Este de hielo puede ponerse en los peludos. Pero vamos a romper el escudo. Y ahora. Pianita. Pianita. Volvemos a tirar aquí ultimate. Aquí otro ulti. Nos aseguramos de romper el escudo. Tiramos esto. Y a darle a con todo. ¿Vale? Perfecto. Activamos ultimate aquí. El mago tiene que salir enseguida. Perfecto. Utilizamos a Fischel para romper el escudo. Y a Bennett para rematar esto a un área. Perfectísimo. Muy bien. Pianita aquí. Pianita acá. Perfecto. Fischel invoca pájaro. Vamos para allá. Siguimos teniendo puntuación suficiente. No nos hace falta romper Diana. Pero la vamos a romper igualmente. Me han dado mal rollo. Perfecto. Maguito aquí. El mayor problema de todos es este. Seguimos rápido. Muy bien. Invocamos aquí pajarito. Pajarito. Y 2.000 puntos justitos. Y nos sobraron unos cuantos segundos. ¿Vale? Perfecto. Se puede hacer con 2.000 puntos. ¿Vale? He tenido errores. Me he comido golpes. Me han empujado. Pero hemos podido hacerlo con 2.000 puntos. Y se puede. Como os he demostrado. Hasta aquí llegaría esta guía free to play. Sobre cómo hacer el día 2 del evento contienda eterna. Que se llama Oda a la reacción elemental o algo así. No me acuerdo la verdad. Si os ha gustado ya sabéis. Suscribíos al canal. Dejad un like. Un comentario agradable. Pasaos a conocerme por Twitch. Todos los días a partir de la 2 del mediodía. Ahora española. Estáis súper invitados a venir. Y a pasar unas risas conmigo. Y como siempre os digo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Gracias.